Saludos y bienvenidos a este video con los últimos rumores y fichajes de la Liga MX en este 2021, las últimas noticias del fútbol mexicano con relación a este tema. Platicaremos un poco de lo de Uriel Antuna y Sebastián Córdoba, cómo es que está la situación, hablaremos de este fichaje que se ha hablado de Unai Bilbao al equipo de la América, platicaremos de los Tigres, platicaremos de Cruz Azul, del equipo de Pachuca, en fin, varios, varios para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más y eso me da bastante gusto y sigan ahí picando al botón de suscribirse, suscríbanse, 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 porque ya estamos muy cerca de convertirnos en una comunidad de 100,000 suscriptores y estoy sumamente agradecido con todos ustedes. Así es que sin más preámbulo comenzamos con este video, con las últimas noticias del fútbol mexicano en cuanto a rumores y fichajes se refieren. Arrancamos con las chivas y este tema de Uriel Antuna y Sebastián Córdoba, que en las últimas horas, como ya todos hemos sabido, se ha venido estancando un poco porque Uriel Antuna no ha querido acceder a bajarse el sueldo para jugar con el equipo de la América. Evidentemente, pues está en su derecho de pelearlo porque Chivas le tiene un contrato firmado donde hay un sueldo estipulado y bueno, pues se lo tiene garantizado por un periodo más, no lo quiere perder. Ante esta situación, evidentemente, pues el América tampoco cede porque no creen conveniente pagarle tanto a Uriel Antuna. Del otro lado, el tema está resuelto porque Sebastián Córdoba tenía un sueldo de canterano al que ya le pagan bien, pero no se compara un sueldo de canterano con el de alguien que llega como estrella a un equipo. O sea, de hecho, los aumentos de sueldos sustanciosos vienen en los intercambios de club a club. Entonces, por eso es que con Córdoba fue muy fácil arreglarse. Chivas le ofrece el doble de lo que gana. Sigue siendo un muy buen sueldo. Es más de lo que gana América. Córdoba en América ya no estaba a gusto. Entonces, pues venga, ¿no? O sea, ¿quién se va a negar a ganar más de lo que tenía en otra institución? Y con Antuna, pues es al revés. América le ofrece menos de lo que gana y pues esta situación lo tiene ahí en el estira y afloja con la directiva. Por ahora, todo se ha calmado. Pero veremos si la próxima semana el movimiento se da y pues se puede hacer oficial la llegada de Antuna a la América y de Córdoba a las Chivas. En las últimas horas se desató el rumor de que el futbolista del San Luis Unaí Bilbao podría dejar al equipo potosino para pasar a las filas de la América. Fue algo de lo que se estuvo manejando. Un defensa central de origen español que la verdad lo ha venido haciendo muy bien. Ha jugado de buena manera en el fútbol mexicano. Creo que ha sido una pieza interesante del aporte que ha dado en esta liga. Y bueno, en ese sentido, pues no es de extrañar que lo pudieran buscar. Sin embargo, pues ya diversos medios reportaron que esto evidentemente no es cierto, que va más allá con un tema de representantes y promotores tratando de jalar agua para su molino. De cualquier manera, no dudo que esté en el radar de algunos clubes dentro de este mercado de fichajes. Ya si mal no recuerdo en su momento, Cruz Azul estuvo interesado en llevar a una a Bilbao y ahora, insisto, se la vincula con el América. Pero eso está lejos de ser cierto. Veremos al final qué pasa con el defensa central del Atlético de San Luis. En más del América también se ha filtrado que están interesados en Diego Valdés. Y es que el equipo de Coapa quiere ser un contendiente para la próxima temporada. Esta situación será porque considera Santiago Solari que tal vez le falta. Hay una pieza que puede enlazar de mejor manera el medio campo con el ataque. Y bueno, Diego Valdés es un especialista en esta situación, ¿no? Jugador que llegó a México para Monarcas Morelia, que después lo compró Santos Laguna y que, si imagínense, ¿no? Dar el salto de Santos a la América sería muy benéfico para él en muchos sentidos. Es otro de los jugadores que también parece en el mercado podría estar en la mira de varios clubes. Muy interesante lo de Diego Valdés. Y sobre todo el nivel que tomó en la parte final de este semestre con el equipo de la Laguna. Así es que es otro de los rumores la posible llegada de Diego Valdés al equipo de Coapa. Con los Tigres. Jesús Dueñas. Este futbolista polifuncional que yo no sabría establecer cuál es su posición. Porque juega de lateral izquierdo, juega de lateral derecho, juega de contención, juega de mixto, juega de volante. Juega prácticamente todas las posiciones chuidueñas. Entonces, termina contrato con los Tigres y hasta ahora no ha habido información que diga que lo quieren renovar o que lo pretenden renovar. Entonces, en ese sentido, pudiera ser un jugador interesante que quedaría libre. Habrá que ver quién negoció por él, quién se lo quiere llevar. Si es que Tigres al final decide no renovar a este jugador. Miguel Herrera lo tenía un poco relegado durante mucho tiempo. Ya después, dadas las circunstancias y las lesiones, lo tuvo que comenzar a utilizar. Pero bueno, es una de las alternativas para muchos clubes. Chuidueñas porque me parece que todavía puede entregar un nivel alto de rendimiento a cualquier club que vaya este futbolista. Otro de los que se rumora podría salir del equipo felino es Uguayala. Que si bien él tiene contrato firmado con la institución, pues tampoco es tan requerido por Miguel Herrera. De hecho, se ha aventado algunas pifias en los partidos que ha jugado con el Piojo. Y esto le ha costado el no ser considerado como titular a Uguayala, quien en su momento fuera top de los Tigres, de la mano de Ricardo, el Tuca Ferretti. Ahí, híjole, si no llega una buena oferta será difícil porque él tiene su muy buen contrato con la escuadra felina. Entonces tendría que venir una oferta sumamente interesante para que él acepte salir. De cualquier manera, Tigres no tiene un problema en venderlo. Incluso yo no dudo que estén prestarlo porque no entra en planes. No es recurrente que Miguel Herrera lo utilice. Así es que ese es el tema y la situación con Uguayala. Con Cruz Azul, Luis Romo. Se ha hablado mucho en las últimas horas que si puede ir a las chivas. La situación es que Cruz Azul pide dinero por él. Se dice 8 millones de dólares. Yo no sé, no hablo exclusivamente de chivas. ¿Quién va a sacar 8 millones de dólares para comprar a Luis Romo? Es una cifra muy elevada. Y están también en este estira y afloja de ver si renueva o no con el equipo celeste. Por lo pronto, habrá que estar pendiente de este tema y de cómo se desenvuelve el futuro para el futbolista mexicano. Y para terminar con la escuadra del Pachuca, se habla del tema de Jonathan González, mediocampista de Monterrey, que fue prestado al Necaxa, que no pasó nada con él. Y que los Tuzos lo den con buenos ojos. Pachuca siempre tiene este tino para jugadores con potencial recuperarlos y elevarles su nivel. Entonces, creo que pudiera ser una buena apuesta. Si Jonathan González, Rayados, se lo vende o se lo cede al equipo del Pachuca, porque ellos saben potenciar jugadores. Y hay muchos casos. Pocho Guzmán, Dedos López, de elementos que hay Luis Chávez, que han traído a otras instituciones. Y en Pachuca les va sumamente bien. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.